No puedo decir que me gusta que nos hayan sentenciado, pero al menos estamos viviendo algo que no vivimos y sabemos que por esto tenemos que pasar. Nosotros no vinimos acá confiados de que porque antes las cosas eran de una manera van a seguir siendo así, no. Tenemos que venir a luchar y eso es lo que estamos haciendo. Estamos tranquilos, sí, felices no podemos estar, es un poquito preocupa y duele a momentos, pero la verdad estamos tranquilos porque sabemos que podemos salir de esto, tranquilos.